¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. De hecho estoy seguro de que muchos vais a estar contentos con estas noticias. De fondo en pantalla estáis viendo la colaboración de Destiny 2 a Assassin's Creed. Eso no son noticias, vale? Simplemente por recordarlo, vale? La colaboración que hubo hace poco y poco antes de esa estructura de Fortnite. También la que trajeron armaduras, también llevan muchas cosas a Fortnite. Y ahora aún más reciente tenemos, os presento la nueva colaboración de Destiny 2 Among Us. Esta es la página oficial, Twitter oficial de Destiny 2 Among Us. De Among Us. Y como veis están diseñando la próxima colaboración en la que como veis tenemos personajes de Destiny 2. Claramente podemos ver aquí a un San XIV. Y el resto la verdad me gustaría que me los dejarais abajo en los comentarios. No sabía que más teorizar quienes pueden ser. Seguramente son personajes principales de Destiny. Esto quizás podría ser el pececito. Ni idea, vale? Igual tenemos a la desconocida por ahí con el pececito. Igual que apareció la colaboración con Fortnite. Vale? Quizás a otros de los personajes principales de la campaña de Lifehole. Este, he pensado que quizás eso sirvéis. Pero oye, os lo dejo a vosotros en los comentarios. Decidme cuáles creéis que son estos personajes. Tenemos aquí otro escondido. Si os fijáis, ya me diréis cuál puede ser este también. Pero por ahora comentaros que próximamente tendremos ya la colaboración de Destiny 2 Among Us. Hace la vida que no juego Among Us. La única vez de hecho que he jugado fue con otros creadores de contenido de Destiny. Hace la vida, poco antes del lanzamiento de una expansión. No sé si fue antes de Beyond Light, pero estuvo genial. Y puede que pronto hagamos otro pues ahora con los personajes de Destiny en cuanto aparezcan. Por ahora, no han lanzado una fecha de cuándo va a salir esto. Pero nos dijeron, hemos encontrado un mensaje de llegada, vale? Sobre unos impostores que pueden estar ocultándose en cierta escuadra. Y que básicamente como que llegará muy pronto, muy pronto. Así que, hey! Colabaraje muy pronto, no tenemos una fecha oficial. Es lo último que han comentado. Si os fijáis, ese último tuit hace menos de 24 horas. Así que, en cuanto tengamos fecha, os lo comentaré ya junto con otras noticias, vale? Y estará como la gran revelación. Pero, que lo sepáis, una nueva colaboración muy pronto. Y casi que es de esperar que hayan muchas más en adelante. Así que, decidme cuál es la que más os gustaría a vosotros en los comentarios. Por ahora, eso es todo. Bendiciones, buen día, mejor sembradera. Tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besa a verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Amén.